Les agradezco esta noche al líder estatal del movimiento antorchista allá en Michoacán, el ingeniero Omar Carreón Abud. Muy buenas noches, con el gusto de saludarle. Muy buenas noches, gusta saludarlo a usted y a su amable auditorio. ¿Qué fue lo que pasó esta tarde allá en Morelia, Michoacán? Bueno, mire, se trata de un grupo de invasores de predios. Están encabezados por María Aide, Yepes Rangel y Manuel Rodríguez Valencia. Son las cabezas visibles de un grupo de delincuentes que se dedica a robar predios en la zona del Cerro del Quinceo. Desde hace varias semanas se apoderaron de un predio de cuatro hectáreas. Ese predio de cuatro hectáreas está destinado a una unidad deportiva. Está señalado mediante un comodato que fue protocolizado el 18 de julio del año 2000 durante el gobierno del licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí y está firmado por el entonces oficial mayor de gobierno, el licenciado Fausto Vallejo Figueroa y por el contador público Sergio C.P. que entonces era director de Patrimonio Estatal. La comodataria es la Asociación Deportiva Antorcha Popular. Este par de sujetos que mencioné, la señora Yepes Rangel y el señor Rodríguez Valencia, se metieron a invadir el predio con el pretexto de que ellos representan a solicitantes de vivienda. Esto es un truco. En realidad, estas dos personas y otro pequeño grupo de seguidores que tienen son unos peligrosos delincuentes que se dedican a traficar con los lotes que no son suyos y que desde hace varios años gozan de impunidad completa. se metieron al predio y hay en el predio un grupo de vecinos resguardando el predio para que se destine definitivamente a construir la unidad deportiva. Ingeniero, cuando usted dice gozan de impunidad o del manto protector, ¿se refiere a la autoridad municipal, a la autoridad estatal que los protege? Hay que hacer justicia, hay que impedir los despojos de todo tipo de inmuebles con cualquier bandera que sea. Y más en este caso. Claro, hasta donde sabíamos... Este par de sujetos publicaron en días pasados un pequeño video en las redes sociales. En ese video, la señora acepta que ellos no tienen derecho del terreno, que ellos simplemente se metieron y no tienen ningún documento ni ningún fundamento para ello. El señor declara que sus clientes son personas que llegan en automóviles nuevos a que se les ayude a tener un terreno para su vivienda. Estas son pruebas irrefutables de que se trata de negociantes que están tratando de vender los predios. Ahora, ingeniero, sabíamos que había un puente de comunicación con la Secretaría de Gobierno encabezada por Armando Hurtado Arevalo. ¿Él está al tanto de estas denuncias que han expresado ustedes? Sí, señor. Desde el principio de los hechos en los que se invadió este predio de cuatro hectáreas, entablamos comunicación con el señor secretario de gobierno y le hicimos notar el delito que se estaba cometiendo. Se discutió con él el comodato, la legalidad del mismo, etc. Y él se manifestó diciendo que el gobierno iba a cumplir su obligación de hacer respetar la ley y de construir allí una unidad deportiva. Entonces, en ese entendido estamos. Nada más que no se ha cumplido nada hasta este momento. Ahora, ingeniero, ustedes reforzarán la seguridad que va a pasar para el resguardo de este predio. Pues el grupo de personas que hace presencia allí de nuestra parte, ahí va a seguir. Y responsabilizamos de la seguridad de ellos a María Aide Yepes Rangel, a Manuel Rodríguez Valencia y desde luego al gobierno del estado que tiene que mantener una vigilancia permanente en el lugar. Y nosotros lo que queremos es que se lleve a cabo la restitución del predio a sus legítimos propietarios, que son los comodatarios, y que se haga la unidad deportiva. Yo sé que en el Congreso del Estado se aprobó un crédito recientemente para el gobierno del estado y que en ese crédito están señalados 250 millones de pesos para la construcción de unidades deportivas en el estado. Correcto. Finalmente, ingeniero Omar Carreón Abud, ¿por este incidente ya fue presentada una denuncia ante las autoridades competentes? Todos los requisitos legales están cubiertos. Correcto. ¿Cuál sería su expectativa en los próximos días tras esto? Pues lo que nosotros esperamos es que se cumplan las promesas del señor secretario de gobierno en el sentido de que se va a hacer justicia y en el sentido de que se va a construir la unidad deportiva que necesitan los jóvenes y los niños. Por eso se ha resguardado este predio durante 20 años. Siempre se nos ha dicho que no hay recursos para construir la unidad deportiva, pero yo creo que ya llegó el momento de que finalmente este espacio se haga una realidad para los niños y los jóvenes. Para eso está destinado este terreno. Pues agradecerle a Ingeniero Omar Carreón Abud, dirigente estatal del movimiento antorchista allá en Michoacán. Si usted nos lo permite, lo volveremos a requerir para ver cuál ha sido el avance en torno a este conflicto allá en Morelia, Michoacán. Sí señor, muchas gracias y buenas noches.